Flow único Esto es para esos hombres Que creen que tienen dos Pero mentira Las mujeres se edifican Con respeto Ella a mi me dijo que ya no sentí Que tú no la haces feliz Ella quiere un hombre que la sepa valorar Y que le enseñe a volar Ella a mi me dijo que ya no sentí Que tú no la haces feliz Ella quiere un hombre que la sepa valorar Y que le enseñe a volar Que tú pensabas cuando con ella estaba Que ella solamente con placer disfrutaba Que ella era tuya porque la tenía en tu cama Y no pensando en los daños que tú le hacías a esa dama Cuando tú te ibas de noche con todos tus panas Ella quedaba solita, triste y desorientada En toda la noche esperando una llamada Y tú feliz, contento y ella desesperada Sin poder dormir porque tú no la llamabas Ella estaba preocupada porque menta si te amaba Hombre como tú en este mundo no vale nada Pedirte una mujer buena por andar buscando nada Ahora viene reclamando como si nada Porque sabe que tiene un dueño que si la ama Paloma, ella piensa en mí Cuando está contigo Ella a mí me dijo que ya no entendí que tú no la haces feliz Ella quiere un hombre que la sepa valorar Y que le enseñe a volar Ella a mí me dijo que ya no entendí que tú no la haces feliz Ella quiere un hombre que la sepa valorar Y que le enseñe a volar La perdiste por llevarte de los coros y las bebidas Ya no la siga buscando Que contigo no hay salida Ella encontró un nuevo amor Él le demostró otra vida Donde no va el sufrimiento Lo que hace es alegría Han pasado ya tres días Y tú la sigues llamando Es que no te da vergüenza No ves que te estoy ignorando Todos esos momentos lindos que ella pasó a tu lado Te dio vuelta al cassette Y todo ya fue borrado Después que ella te dejó En ella todo cambió Tiene un lápiz elegante Usa aroma muy fragante En su cuello y sus manos Tiene joyas con diamante muy brillante Sin ti ella echó pa'lante Y vive viajando a países interesantes Adivina, tiene casa con piscina Y por eso Ella a mí me dijo que ya no entendí Que tú no la haces feliz Ella quiere un hombre que la sepa valorar Y que le enseñe a volar Ella a mí me dijo que ya no entendí Que tú no la haces feliz Ella quiere un hombre que la sepa valorar Y que le enseñe a volar Flow único Haciendo la verdadera diligencia Viendo el pure produciendo Cuídala Que si no la cuidas tú La cuidará otro Le llega Una vaina Muy real Me quité Orín Más 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 Gracias por ver el video.